Con música, comida y disfraces que recuerdan personajes de la vida social de San Gil, se rindió homenaje a Agustín Castillo, uno de los fundadores del conocido sector Pablo VI de San Gil. Realmente yo no esperaba que fuera así tan maravilloso, es decir, me sentí muy complacido a cumplir esta meta, que yo no estoy trabajando ya, pero la gente reconoció mi trabajo que hice cuando joven. San Agustín fue el impulsor, fue el creador de una comunidad como es Pablo VI, es una comunidad que ha sido autosostenible, que ha sido gestora, que tiene sus propiedades, es de las pocas comunidades que llega y se puede dar el lujo de decir que tiene una escuela, que tiene una casa mercado, que es propietaria de su propio desarrollo y que no dependemos a veces de los gobiernos municipales. Desde hace cuatro años, algunos integrantes de la corporación Pablo VI organizan esta fiesta que cuenta con la participación de cada uno de los habitantes del barrio y que se convierte en una de las fiestas culturales más importantes de la ciudad. Esto es como una especie de, a la gente que no le gusta el teatro o que le da miedo, hay gente que no le gusta salir, que no le gusta actuar, entonces que lo haga de esta manera, que empiece a disfrazarse, que así le da menos temor. Y con esto pues queremos también incentivar un poco la creatividad de la gente y que la gente se sienta bien y sobre todo una jornada de integración, que es lo que yo siempre he querido alcanzar con toda la gente de mi barrio, sobre todo la integración. Poder entregar un mensaje de integración a la juventud y revivir la participación en actos culturales de los habitantes de Pablo VI fue otro de los objetivos para llevar a cabo esta celebración. Ayer pasé por tu casa, pero no tenía visión. Yo confío en que en su merced me pase por televisión.